Música Incansable aventurera, enamorada de México, socialmente comprometida e idealista, Mariana Jampolsky es reconocida como una de las fotógrafas más grandes de México. No es mi deseo crear un mundo, yo salgo a ver cómo lo enfrentan otros. Mariana nació un 6 de septiembre de 1925 en Crystal Lake, Illinois. Hija única de un matrimonio judío, creció rodeada de árboles frutales en la granja de su abuelo paterno. Su madre, Hedwig, ávida lectora, pertenecía a una familia acomodada de origen alemán. Su tío abuelo materno fue Franz Boas, fundador de la antropología cultural norteamericana y crítico del pensamiento evolucionista, quien le inculcó el gusto por conocer y valorar otras culturas. Su padre Oscar, de origen ruso, fue pintor, escultor y evanista. Mariana lo recordaba revelando en el baño las fotografías de su cámara graphics. Ella le ayudaba a agitar las charolas. Mariana pasó su infancia rodeada de un ambiente intelectual y artístico, leyendo por horas al aire libre y tocando el violín. A temprana edad, estudia Humanidades y Arte en la Universidad de Chicago, en donde escucha hablar sobre el Taller de Gráfica Popular, un colectivo mexicano antifascista ubicado en la Ciudad de México que buscaba mantener vivos los ideales de la Revolución Mexicana llevando el arte a las calles. En 1944, finalizados sus estudios y tras la muerte de su padre, Mariana, de 18 años, decide viajar sola a México en busca del taller. Se convierte en la primera mujer en formar parte del Taller de Gráfica Popular como miembro activo y curadora de sus exposiciones. Ahí conoce a Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Alberto Beltrán. El taller dejaría una gran huella en su formación política y artística. A la par del grabado, Mariana estudiaría pintura en la Escuela de Artes conocida como la Esmeralda. En 1949, retrata a los miembros del taller y el trabajo que ahí se realiza y así nace en ella la inquietud por dominar la fotografía. Ese mismo año, tomó un curso en la Academia de San Carlos a cargo de Lola Álvarez Bravo, con quien establece una larga amistad. De ella aprendió a editar las poses en los retratos. No será hasta mediados de la década de 1960 que Mariana desarrolle formalmente un proyecto fotográfico sobre las tradiciones populares del país y que culminaría en el libro Lo efímero y lo eterno del arte popular mexicano, publicado en 1971. En adelante, este trabajo guiaría su obra. Los temas recurrentes de su fotografía fueron la vida cotidiana de las comunidades indígenas y campesinas, la religiosidad popular, el paisaje rural y la arquitectura vernácula. En 1958, renuncia a la nacionalidad estadounidense y se naturaliza mexicana. Elena Poniatowska, su entrañable amiga, diría que Mariana amó a México como solo los conversos suelen amar a Dios. Mariana Poniatowska, peregrina a pie o al volante de su bochito blanco, viajar por todo el país llegó a ser una obsesión para ella. A mediados de los años 50, llegó a Tlacotalpan, Veracruz, navegando por el río Papaloapan. Desde entonces, regresaría a retratarla a lo largo de varias décadas atraída por su gente, sus fiestas, su arquitectura y sus colores. Tlacotalpan atrapó mis sentidos, diría Mariana. Ella y Elena Poniatowska, quien la acompañaba en sus viajes, planearon y crearon el libro de Tlacotalpan entre 1970 y 1975. Pero sería hasta 1987 que el Instituto Veracruzano de la Cultura lo editaría. Yo no acomodo nada, ni espero nada. Uso mi cámara como una extensión de mi corazón y no de la lógica, solía decir Mariana. Por otra parte, su impresora por décadas, la fotógrafa Alicia Ahumada, cuenta que, si bien la composición era fundamental para Jampolsky, le interesaba sobre todo que el negativo técnicamente estuviera bien expuesto y bien revelado. Pocas veces seleccionaba un negativo con problemas técnicos, aunque la imagen le fascinara. Mariana también fue bibliófila, profesora de inglés, fundadora del Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras del Instituto Politécnico Nacional, cofundadora del Salón de la Plástica Mexicana y editora en varios proyectos, entre los que destaca la colección Colibrí de la Secretaría de Educación Pública. Murió de cáncer el 13 de mayo del 2002 en su casa del centro de Tlalpan, en la Ciudad de México. En 2018, la Fundación Mariana Jampolsky cedió a la Universidad Iberoamericana el Archivo Fotográfico del Artista Plástica, integrado por 75.000 negativos, 11.000 libros, además de una serie de grabados y textos, sus cámaras y su violín. Su archivo constituye un legado a la memoria colectiva de México. La Universidad Iberoamericana